la misa de hoy con el padre Marcos Galvis, con el padre José Cristóbal Araujo, con el padre José Gregorio Medina, con el padre Miguel Ángel Ruiz. Estamos celebrando hoy sábado de resurrección. Vamos a iniciar nuestra celebración pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes. En este día vamos a celebrar nuestra vigilia. Vamos a tener la liturgia para que ustedes la puedan disfrutar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor esté con todos ustedes. En esta noche en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo para que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando de sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él a la vida para siempre en Dios. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este fuego con el que nosotros vamos a iniciar con el Sirio Pascual la procesión de esta celebración. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego nuevo y concede que al celebrar estas fiestas pascuales, se enciendan en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas eternas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y Omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas, gloriosas. Nos proteja. Y nos guarde. Amén. Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén. Que la luz de Cristo resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Queridos hermanos, vamos ahora a hacer la procesión, vamos a ingresar al templo. El Padre al inicio levantará el sirio y va a decir una antífona, va a decir, luz de Cristo. Y entre todo el pueblo va a responder, demos gracias a Dios. Luego en el centro de la iglesia repetirá, luz de Cristo, y todos vamos a responder, demos gracias a Dios. Y al frente del altar volverá a levantar el sirio para decir, luz de Cristo. Y todos diremos, demos gracias a Dios. Vamos a entrar con alegría, con entusiasmo a la iglesia, cantando y dándole gloria a Dios. Fuego ha caído del cielo Fuego ha caído del cielo ¿Y qué quieres que le haga si está encendido? ¿Y qué quieres que le haga si está encendido? Si está encendido, encendido Si está encendido, encendido Si está encendido, encendido ¿Quién lo apagará? Si está encendido, encendido Si está encendido, encendido Si está encendido, encendido ¿Quién lo apagará? Fuego ha caído del cielo 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 ¿Y qué quieres que le haga? Luz de Cristo Demo gracias a Dios Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Luz de Cristo Luz de Cristo Luz de Cristo Demo gracias a Dios Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Luz de Cristo Luz de Cristo Demo gracias a Dios Está es la luz de Cristo Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Vamos ahora a escuchar con mucha atención El pregón pascual, que lo cantará el sacerdote Alegrense por fin los coros de los ángeles Alegrense las jerarquías del cielo Y por la victoria de rey tan poderoso Que las trompetas anuncien la salvación Goce también la tierra Inundada de tanta claridad Y que radiante con el fulgor del rey eterno Se sienta libre de la tiniebla Que cubría el orbe entero Alegrese también Nuestra madre la iglesia Revestida de luz tan brillante Resuene este recinto Con las aclamaciones del pueblo Por eso, queridos hermanos Que asisten a la admirable claridad De esta luz santa Invoquen conmigo La misericordia de Dios Omnipotente Para que aquel Que sin mérito mío Me agregó al número Señor de los ministros Complete mi alianza En este sirio Infundiendo el resplandor de su luz El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Democracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Aclamar con nuestras voces Y con todo el afecto del corazón A Dios invisible El Padre todopoderoso Y a su Hijo único Nuestro Señor Jesucristo Porque Él Ha pagado por nosotros El Eterno Padre La deuda de Adán Y ha borrado Con su sangre inmaculada La condena del antiguo pecado Porque estas Son las fiestas de Pascua En las que se inmola El verdadero Cordero Cuya sangre consagra A las puertas De los fieles Esta es la noche En que sacaste de Egipto A los israelitas Nuestros padres Y los hiciste pasar a pie Sin mojarse el mar rojo Esta es la noche En que la columna de fuego Esclareció Las tinieblas Del pecado Esta es la noche Que a todos los que creen en Cristo Por toda la tierra Los arranca Los arranca De los vicios Del mundo Y de la oscuridad Del pecado Los restituya La gracia Y los agrega A los santos Esta es la noche En que rota Las cadenas De la muerte Cristo Asciende Victorioso Del abismo De que nos serviría Haber nacido Si no hubiéramos Sido rescatados Que asombroso Beneficio De tu amor Por nosotros Que implorable Ternura Y caridad Para rescatar Al esclavo Entregaste Al hijo Necesario Necesario Fue el pecado De Adán Que ha sido borrado Por la muerte De Cristo Feliz la culpa Que mereció Tal redentor Que noche Tan dichosa Solo ella Conoció El momento En que Cristo Resucitó Del abismo Esta es la noche De la que estaba escrito Será la noche clara Como el día La noche iluminada Por mi gozo Y así Esta noche santa Ahuyenta Los pecados Lava las culpas Devuelve la inocencia A los caídos La alegría A los tristes Expulsa El odio Tras la concordia Doblega Los poderosos En esta noche De gracia Acepta Padre Santo El sacrificio Vespertino De alabanza Que la santa iglesia Te ofrece En la solemne Ofrenda De este sirio Obra de las abejas Sabemos Ya lo que Anuncia Esta columna De fuego Que arde En llama viva Para la gloria De Dios Y aunque Distribuye Su luz No mengual Repartirla Porque se alimenta De esta cera Fundida Que elaboró La abeja Fecunda Para hacer Esta lámpara Preciosa Que noche Tan dichosa En que se une El cielo Con la tierra Lo humano Con lo divino Te rogamos Señor Que este sirio Consagrado A tu nombre Para destruir La oscuridad De esta noche Arda Sin apagarse Y aceptado Como perfume Se asocia A las lumbreras Del cielo Que el lucero Matinal Lo encuentre Ardiendo Ese lucero Que no Conoce Ocaso Jesucristo Tu hijo Que volviéndote Al abismo Brilla sereno Para el linaje Humano Y vive Reina Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Habiendo Iniciado Solemnemente La vigilia Pascual Escuchemos Con recogimiento La palabra De Dios Meditemos Como en la Antigua alianza Dios salvó A su pueblo Y en la plenitud De los tiempos Envió al mundo A su hijo Para que nos Redimiera Oremos Para que Dios Lleve a su plenitud La obra De la redención Realizada Por el misterio Pascual Vamos a escuchar Con mucha atención Ahora Las lecturas De la palabra De Dios Después de cada Lectura Habrá Una oración Prestemos Mucha atención Del libro Del Génesis En el principio Creó Dios El cielo Y la tierra Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Que domine A los peces Del mar A las aves Del cielo A los animales Domésticos Y a todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen Suya Lo creó Hombre Y mujer Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Sean fecundos Y multiplíquense Llenen la tierra Y sometanla Dominen A los peces Del mar A las aves Del cielo Y a todo ser viviente Que se mueve Sobre la tierra Y dijo Dios He aquí Que les entrego Todas las plantas De semilla Que hay sobre La faz De la tierra Y todos los árboles Que producen fruto Y semilla Para que les sirvan De alimento Y a todas las fieras De la tierra A todas las aves Del cielo A todos los reptiles De la tierra A todos los seres Que respiran También les doy Por alimento Las verdes plantas Y así fue Vio Dios Todo lo que había hecho Y lo encontró Muy bueno Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Señor Y Dios mío Inmensa Es tu grandeza Te vistes De belleza Y majestad La luz Te envuelve Como un manto Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Sobre bases Inconmovibles Asentaste la tierra Para siempre Con un vestido De mares La cubriste Y las aguas En los montes Concentraste Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía En los valles Haces brotar Las fuentes Que van corriendo Entre montañas Junto al arroyo Vienen a vivir Las aves Que cantan Entre las ramas Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Desde tu cielo Riega los montes Y sacias la tierra Del fruto De tus manos Haces brotar Hierba Para los ganados Y pasto Para los que sirven Al hombre Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Que numerosas Son tus obras Señor Y todas las hiciste Con maestría La tierra Está llena De tus criaturas Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Oremos Dios Dios todopoderoso Y eterno Que en todas las obras De tu amor Te muestras Admirable Concede a quienes Has redimido Comprender Que el sacrificio De Cristo Nuestra Pascua En la plenitud De los tiempos Es una obra Más maravillosa Todavía Que la misma Creación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Y escuchamos Con atención La segunda Lectura Del libro Del Génesis En aquel tiempo Dios le puso Una prueba A Abraham Y le dijo Abraham Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios Le dijo Toma A tu hijo Único Isaac A quien Tanto amas Vete A la región De Moria Y ofrécemelo En sacrificio En el monte Que yo te indicaré Abraham Madrugó Aparejó Su burro Tomó consigo A dos de sus Criados Y a su hijo Isaac Cortó leña Para el sacrificio Y se encaminó Al lugar Que Dios Le había Indicado Al tercer día Divisó A lo lejos El lugar Les dijo Entonces A sus criados Quédense Aquí Con el burro Yo iré Con el muchacho Hasta allá Para adorar A Dios Y después Regresaremos Abraham Tomó la leña Para el sacrificio Se la cargó A su hijo Isaac Y tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Los dos Caminaban juntos Isaac Dijo A su padre Abraham Padre Él respondió ¿Qué quieres Hijo? El muchacho Contestó Ya tenemos Fuego Y leña Pero ¿Dónde está El cordero Para el sacrificio? Abraham Le contestó Dios Nos dará El cordero Para el sacrificio Hijo mío Y siguieron Caminando Juntos Cuando llegaron Al sitio Que Dios Le había Señalado Abraham Levantó Un altar Y acomodó La leña Luego Ató A su hijo Isaac Lo puso Sobre el altar Encima De la leña Y tomó El cuchillo Para degollarlo Pero el ángel Del señor Lo llamó Desde el cielo Y le dijo Abraham Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel Le dijo No descargues La mano Contra tu hijo Ni le hagas daño Ya veo Que temes a Dios Porque no le has Negado A tu hijo Único Abraham Levantó Los ojos Y vio Un carnero Enredado Por los cuernos En la maleza Atrapó Al carnero Y lo ofreció En sacrificio En lugar De su hijo Abraham Puso por nombre Aquel sitio El señor Prové Porque lo que aún El día de hoy Se dice El monte Donde el señor Prové El ángel Del señor Volvió a llamar A Abraham Desde el cielo Y le dijo Juro por mí Mismo Dice el señor Que por haber Hecho esto Y no haberme Negado A tu hijo Único Yo te Bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como la estrella Del cielo Y las arenas Del mar Tus descendientes Conquistarán Las ciudades Enemigas En tu descendencia Serán bendecidos Todos los pueblos De la tierra Porque obedeciste A mis palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti El señor Es la parte Que me ha tocado En herencia Mi vida Está en sus manos Tengo siempre Presente al señor Y con él A mi lado Jamás Tropezaré Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti Por eso se me alegra El corazón Y el alma Y mi cuerpo Vivirá tranquilo Porque tú No me abandonarás A la muerte Ni dejarás Que sufra Yo la corrupción Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti Protégeme Dios mío Porque me Refugio En ti Oremos Dios nuestro Excelso Padre De los Creyentes Que por medio De la gracia De la adopción Y por el misterio Pascual Sigues cumpliendo La promesa Hecha A Abraham De multiplicar Su descendencia Por toda la tierra Y de hacerlo El padre De todas Las naciones Concede A tu pueblo Responder Dignamente La gracia De tu llamada Por Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a escuchar Ahora con mucha Atención La tercera Lectura Del libro Del éxodo En aquellos días Dijo el Señor A Moisés ¿Por qué Sigues Clamando A mí? Diles A los Israelitas Que se Pongan En marcha Y tú Alza Tu bastón Extiende Tu mano Sobre el mar Y divídelo Para que los Israelitas Entren En el mar Sin mojarse Yo voy a endurecer El corazón De los egipcios Para que los persigan Y me cubriré De gloria A expensas Del faraón Y de todo Su ejército De sus carros Y jinetes Cuando me haya Cubierto de gloria A expensas Del faraón De sus carros Y jinetes Los egipcios Sabrán Que yo soy El Señor El ángel Del Señor Que iba Al frente De los Huestes De Israel Se colocó Tras ellas Y la columna De nubes Que iba Adelante También se Desplazó Y se puso A sus Espaldas Entre el Campamento De los Israelitas Y el Campamento De los Egipcios La nube Era tinieblas Para unos Y claridad Para otros Y así Los ejércitos No trabaron Contacto Durante Toda la noche Moisés Extendió La mano Sobre el Mar Y el Señor Hizo soplar Durante Toda la noche Un fuerte Viento Del este Que secó El mar Y dividió Las aguas Los israelitas Entraron En el mar Y no se Se mojaban Mientras Las aguas Formaban Una muralla A su derecha Y a su izquierda Los egipcios Se lanzaron En su persecución Y toda la caballería Del faraón Sus carros Y jinetes Entraron Tras ellos En el mar Hacia el amanecer El Señor Miró desde La columna De fuego Y humo Al ejército De los egipcios Y sembró Entre ellos El pánico Trabó Las ruedas De sus carros De suerte Que no avanzaban Sino Pesadamente Dijeron Entonces Los egipcios Huyamos De Israel Porque el Señor Lucha en su favor Contra Egipto Entonces El Señor Le dijo A Moisés Extiende tu mano Sobre el mar Para que vuelvan Las aguas Sobre los egipcios Sus carros Y sus jinetes Y extendió Moisés Su mano Sobre el mar Y al amanecer Las aguas Volvieron a su sitio De suerte Que al huir Los egipcios Se encontraron Con ellas Y el Señor Los derribó En medio Del mar Volvieron Las aguas Y cubrieron Los carros A los jinetes Y a todo El ejército Del faraón Que se había Metido en el mar Para perseguir Para perseguir A Israel Ni uno Solo Se salvó Pero los hijos De Israel Caminaban Por lo seco En medio Del mar Las aguas Les hacían Murallas A derecha E izquierda Aquel día Salvó El Señor A Israel De las manos De Egipto Israel Volvió A los egipcios Muertos En la orilla Del mar Israel Vio la mano Fuerte del Señor Sobre los egipcios Y el pueblo Temió al Señor Y creyó En el Señor Y en Moisés Su siervo Entonces Moisés Y los hijos De Israel Cantaron Este cántico Al Señor Palabra de Dios Que alabamos Señor Alabemos Al Señor Por su Victoria Alabemos Cantemos Al Señor Por su Victoria Cantemos Al Señor Sublime Es su Victoria Caballos Y jinetes Arrojó En el mar Mi fortaleza Y mi canto Es el Señor Él Es mi salvación Él Es mi Dios Y yo Lo alabaré Es el Dios De mis padres Y yo Le cantaré Alabemos Al Señor Por su Victoria Alabemos Al Señor Por su Victoria El Señor El Señor Es un Guerrero Su nombre Es el Señor Precipitó En el mar Los carros Del faraón Y a sus Guerreros Ahogó En el mar Rojo A sus Mejores Capitanes Alabemos Alabemos Al Señor Por su Victoria Alabemos Al Señor Por su Victoria Las olas Las olas Los cubrieron Cayeron Hasta el fondo Como piedras Señor Tu diestra Brilla Por su Fuerza Tu diestra Señor Tritura Al enemigo Alabemos Al Señor Por su Victoria Alabemos Al Señor Por su Victoria Tu llevas A tu pueblo Para plantarlo En el monte Que le diste En herencia En el lugar Que convertiste En tu morada En el santuario Que construyeron Tus manos Tu Señor Reinarás Para siempre Alabemos Al Señor Por su Victoria Alabemos Al Señor Por su Victoria Oremos Oremos Señor Señor Dios Cuyos Antiguos Prodigios Los Percibimos Resplandeciendo También En nuestros Tiempos Puesto Que aquello Mismo Que realizó La diestra De tu Poder Para liberar A un solo Pueblo De la esclavitud Del faraón Lo sigue Realizando También Ahora Por medio Del agua Del bautismo Para salvar A todas Las naciones Concede Que todos Los hombres Del mundo Lleguen A contarse Entre los hijos De Abraham Y participen De la dignidad Del pueblo Elegido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Escuchamos La cuarta Lectura Del libro Del profeta Isaías El que te creó Te tomará Por esposa Su nombre Es Señor De los ejércitos Tu Redentor Es el Santo De Israel Será llamado Dios De toda la tierra Como a una mujer Abandonada Y abatida Te vuelve A llamar El Señor ¿Acaso Repudia Uno A la esposa De la juventud? Dice tu Dios Por un instante Te abandoné Pero con inmensa Misericordia Te volveré A tomar En un arrebato De ira Te oculté Un instante Mi rostro Pero con amor Eterno Me he apiadado De ti Dice el Señor Tu Redentor Me pasa Ahora Como en los días De Noé Entonces Juré Que las aguas Del diluvio No volverían A cubrir La tierra Ahora Juro No enojarme Ya contra ti Ni volveré A amenazarte Podrán desaparecer Los montes Y hundirse Las colinas Pero mi amor Por ti No desaparecerá Y mi alianza De paz Quedará firme Para siempre Lo dice el Señor El que se apiada De ti Tú La afligida La zarandeada Por la tempestad La no consolada He aquí Que yo mismo Coloco tus piedras Sobre piedras finas Tus cimientos Sobre zafiros Te pondré Almenas de rubí Y puertas De esmeralda Y murallas De piedras Preciosas Todos tus hijos Serán discípulos Del Señor Y será grande Su prosperidad Serás consolidada En la justicia Destierra la angustia Pues ya nada Tienes que temer Olvida tu miedo Porque ya no se acercará A ti Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Pues no dejaste Que se rieran De mí Mis enemigos Tú Señor Me salvaste De la muerte Y a punto de morir Me reviviste Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Alaben al Señor Quienes lo aman Den gracias A su nombre Porque su ira dura Un solo instante Y su bondad Toda la vida El llanto Nos visita Por la tarde Por la mañana El júbilo Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Te alabaré Señor Eternamente Oremos Dios todopoderoso y eterno Multiplica en honor a tu nombre cuanto prometiste a nuestros padres en la fe y acrecienta la descendencia por ti prometida mediante la santa adopción filial para que aquello que los antiguos patriarcas no dudaron que habría de acontecer tu iglesia advierta que ya está en gran parte cumplido por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a escuchar con atención ahora la quinta lectura Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Todos ustedes los que tienen sed vengan por agua y los que no tienen dinero vengan tomen trigo y coman tomen vino y leche sin pagar ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien saborearán platillos sustanciosos préstenme atención vengan vengan a mí escúchenme y vivirán sellaré con ustedes una alianza perpetua cumpliré las promesas que hice a David como a él lo puse por testigo ante los pueblos como príncipe y soberano de las naciones así tú reunirás a un pueblo desconocido y las naciones que no te conocían acudirán a ti por amor del Señor tu Dios por el Santo de Israel que te ha honrado busquen al Señor mientras lo pueden encontrar invóquenlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes sus caminos no son mis caminos porque así como aventajan los cielos a la tierra así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión palabra palabra de Dios el Señor es mi Dios y salvador el Señor es mi Dios y salvador el Señor es mi Dios y salvador con él estoy seguro y nada temo el Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación el Señor es mi Dios y salvador el Señor es mi Dios y salvador den gracias al Señor invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen que su nombre es sublime el Señor es mi Dios y salvador el Señor es mi Dios y salvador alaben al Señor por sus proezas anúncienlas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de Sion porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes el Señor es mi Dios y salvador el Señor es mi Dios y salvador oremos Dios todopoderoso y eterno única esperanza del mundo tú que anunciaste es por voz de los profetas los misterios que estamos celebrando esta noche multiplica en el corazón de tu pueblo los santos propósitos porque no podría ningún santo anhelar alcanzar crecimiento sin el impulso que procede de ti por Jesucristo nuestro Señor Amén escuchemos con atención ahora la sexta lectura del libro del profeta Baruch escucha Israel los mandatos de vida presta oído para que adquieras prudencia ¿a qué se debe Israel que estés aún en país enemigo que envejezcas en tierra extranjera que te hayas contaminado por el trato con los muertos que te veas contado entre los que descienden al abismo es que abandonaste la fuente de la sabiduría si hubieras seguido los senderos de Dios habitarías en paz eternamente aprende donde están la prudencia la inteligencia y la energía así aprenderás donde se encuentra el secreto de vivir larga vida y donde la luz de los ojos y la paz ¿quién es el que halló el lugar de la sabiduría y tuvo acceso a sus tesoros? el que todo lo sabe la conoce con su inteligencia la ha escudriñado el que cimentó la tierra para todos los tiempos y la pobló de animales cuadrúpedos el que envía la luz y ella va la llama y temblorosa le obedece llama a los astros que brillan jubilosos en sus puestos de guardia y ellos le responden aquí estamos y refugien gozosos para aquel que los hizo él es nuestro dios y no hay otro como él él ha escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo jacob a israel su predilecto después de esto ella apareció en el mundo y convivió con los hombres la sabiduría es el libro de los mandatos de dios la ley de validez eterna los que la guardan vivirán los que la abandonan morirán vuélvete a ella jacob y abrázala camina hacia la claridad de su luz no entregues a otros tu gloria ni tu dignidad a un pueblo extranjero bienaventurados nosotros israel porque lo que agrada al señor nos ha sido revelado palabra de dios que alabamos señor tú tienes señor palabras de vida eterna tú tienes señor palabras de vida eterna la ley del señor es perfecta del todo y reconforta el alma inmutables son las palabras del señor y hacen sabio al sencillo tú tienes señor palabras de vida eterna tú tienes señor palabras de vida eterna en los mandamientos del señor hay rectitud y alegría para el corazón no son luz los preceptos del señor para alumbrar el camino tú tienes señor palabras de vida eterna tú tienes señor palabras de vida eterna la voluntad de dios es santa y para siempre estable los mandatos del señor son verdaderos y enteramente justos tú tienes señor palabras de vida eterna tú tienes señor palabras de vida eterna más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del señor y más dulces que la miel de un panal que gotea tú tienes señor palabras de vida eterna tú tienes señor palabras de vida eterna oremos dios nuestro que haces crecer continuamente a tu iglesia con hijos llamados a todos los pueblos dígnate de proteger siempre con tu gracia a quienes has purificado con el agua del bautismo por jesucristo nuestro señor amén escuchemos con atención la séptima lectura del libro del profeta ese quien en aquel tiempo me fue dirigida la palabra del señor en estos términos hijo de hombre cuando los de la casa de israel habitaban en su tierra la mancharon con su conducta y con sus obras como inmundicia fue su proceder ante mis ojos entonces descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idólatras con sus idolatrías los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras los juzgué según su conducta según sus acciones los sentencié y en las naciones a las que se fueron desacreditaron mi santo nombre haciendo que de ellos se dijera este es el pueblo del señor y ha tenido que salir de su tierra pero por mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó me he compadecido por eso dile a la casa de Israel esto dice el señor no lo hago por ustedes casa de Israel yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso que ustedes profanaron entre las naciones entonces ellas reconocerán que yo soy el señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad los sacaré a ustedes de entre las naciones los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra los rociaré con agua pura y quedarán purificados los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos habitarán en la tierra que día sus padres ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios palabra de Dios le alabamos Señor sacarán agua con gozo de la fuente de salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación como como venado busca el agua en los ríos así cansada mi alma te busca a ti Dios mío sacarán agua con gozo de la fuente de salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación del Dios que da la vida está mi ser sediento cuando será posible ver de nuevo su templo sacarán agua con gozo de la fuente de salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación recuerdo cuando íbamos a casa del Señor cantando jubilosos alabanzas a Dios sacarán agua con gozo de la fuente de salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación envíame Señor tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas sacarán agua con gozo de la fuente de salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la citará sacarán agua con gozo de la fuente de salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación oremos Dios de inmutable poder y eterna luz mira propicio el admirable misterio de la iglesia eterna y realiza serenamente en virtud de tu eterno designio la obra de la humana salvación que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan que se renueva lo que había envejecido y que por obra de Jesucristo todas las cosas concurren hacia la unidad que tuvieron en el origen el que vive y reina por los siglos de los siglos amén queridos hermanos vamos a glorificar a dios cantando todos con mucha alegría gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad hoy te bendecimos señor te adoramos por tu inmensa gloria te glorificamos y gracias te damos al rey de los cielos y a su único hijo cordero glorioso gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad tu tu que que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros y escucha las súplicas tu que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros piedad gloria gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad tu solo eres santo tu solo el altísimo con el espíritu santo señor jesucristo el cielo y la tierra poblados de tu gloria te alaban y te bendices señor de la gloria gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad oremos dios nuestro que hace resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del señor aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos fielmente a tu servicio por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén queridos hermanos vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de dios de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos no saben ustedes que todo lo que hemos sido incorporados a cristo jesús por medio del bautismo hemos sido incorporados a él en su muerte en efecto por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del padre así también nosotros llevemos una vida nueva porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya también lo estaremos en su resurrección sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido a fin de que ya nos sirvamos al pecado pues el que ha muerto queda libre del pecado por lo tanto si hemos muerto con cristo estamos seguros de que también viviremos con él pues sabemos que cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no morirá nunca la muerte ya no tiene dominio sobre él porque al morir murió al pecado de una vez para siempre y al resucitar vive ahora para Dios lo mismo ustedes considerense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro palabra de Dios aleluya 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 todos aleluya 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 te damos gracias señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna diga la casa de Israel su misericordia es eterna todos aleluya 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 la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es nuestro orgullo no moriré continuaré viviendo para contar lo que el señor ha hecho todos aleluya 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 la voluntad de Dios es santa y para siempre estable los mandatos del señor son verdaderos y enteramente justos todos aleluya 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 la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del señor es un milagro patente todos aleluya 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 el señor resucitó aleluya 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 el señor resucitó El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Transcurrido el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé Compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús Muy de madrugada, el primer día de la semana a la salida del sol Se dirigieron al sepulcro Por el camino se decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada A pesar de ser muy grande Entraron en el sepulcro Y vieron a un joven Vestido con una túnica blanca Sentado en el lado derecho Se llenaron de miedo Pero Él les dijo No se espanten Buscan a Jesús de Nazaret Él fue crucificado No está aquí Ha resucitado Miren el sitio Donde lo habían puesto Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro Él irá delante de ustedes a Galilea Allá lo verán Como Él les dijo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones De tu luz De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra No como palabra humana No como palabra humana Sino como palabra de Dios Sino como palabra de Dios Que es en realidad Que es en realidad Y que ejerza su acción Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes En nosotros los creyentes Amén Amén Buenos días, buenas tardes, buenas noches Felices Pascua de Resurrección El Señor ha resucitado En verdad ha resucitado Y estamos alegres Nos alegra mucho poder compartir Con todos ustedes esta celebración Donde festejamos Donde celebramos La fiesta más grande que tiene la Iglesia La madre de todas las celebraciones De toda la vigilia Que es la vigilia pascual Donde Jesucristo nuestro Señor Rompió las ataduras de la muerte Acabó con el diablo Lo destruyó Y nos hizo partícipe De su vida inmortal Donde las puertas del infierno Temblaron Donde el mundo se llenó de alegría Por la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Hoy es pecado mortal Que usted no vaya a misa Hoy es pecado mortal Que usted no celebre la vigilia A menos que usted esté enfermo Debe participar de la celebración De la Eucaristía Porque es la madre de todas las vigilias Es el momento Donde celebramos La fiesta más grande y gloriosa Que tiene la Iglesia La vigilia El momento de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Hoy nosotros los sacerdotes Estamos reunidos Para poder festejar Y recordar este momento La palabra de Dios Que hoy estamos leyendo Que hoy estamos meditando Tanto la primera lectura Que nos enseña Que hemos sido incorporados a Cristo Como el Evangelio Nos muestra Que las cosas Que eran obstáculos El sepulcro La piedra La muerte El lugar donde creían Tener a Jesucristo amarrado Ese lugar se desapareció Y Cristo lo destapó Se fue María Al sepulcro Triste y acongojada Y cuando se dio cuenta Que Cristo no estaba Y se le presenta al Señor Y le dice Soy yo María Magdalena sale contenta Tan contenta Que va y cuenta Y no le creen Vamos a ver Cómo sucedió La resurrección del Señor Cómo María fue al sepulcro Y encontró El sepulcro Vacío Nosotros los cristianos Creemos que Cristo Resucitó Los judíos creen Que Cristo murió Y no resucitó Y peor aún Los paganos No creen En nada Decía alguien Si después de que yo me muera Y me enteré En la muerte De que hasta ahí Llegaba la vida Y no había otra vida Y era mentira Que había cielo Y era mentira Que había infierno Pa' qué me voy a gastar El tiempo Perdiéndolo Por eso disfruto La vida como quiera Vivo a mi manera Sin Dios Porque quién me asegura Que existe la resurrección Quién me asegura Que existe la salvación Nadie Y respondía otro Yo prefiero creer Que existe el cielo Y portarme bien Y al morirme Ir al cielo No pierdo nada Que portarme mal Y no creer Que existe el cielo Y al morirme Irme al infierno Mucha gente cree Que el cielo No existe Que la resurrección No existe Que Cristo no resucitó Que Cristo no está vivo Que Cristo no es nuestro salvador Y aunque lo creen No se comportan Como cristianos Miren cómo lo dice El evangelio de hoy San Marcos Capítulo 16 Versículo 1 Y siguiente Oído al tambor Y paren la oreja Transcurrido el sábado María Magdalena La madre de Santiago Y Salome Compraron perfume Para ir a embalsamar A Jesús Jesucristo Murió El día Viernes Por la tarde Luego del viernes Por la tarde De que muere Jesucristo Lo entierran Lo llevan Al sepulcro Y en el sepulcro Seguidamente Pasa el día Sábado Van dos días Y al día siguiente El día Después De la Muerte de Cristo Después del sábado Que es el domingo María Se va Al sepulcro A buscar a Jesús A buscar al Señor A ver si lo encuentra A ver si lo consiguen María Se va A ver si el Señor Está ahí Transcurrido el sábado María Se fue al sepulcro Creía y quería Y esperaba Encontrar al Señor Ahí Escuchen Muy de madrugada Era de madrugada Es decir Día domingo El primer día De la semana ¿Qué día era padre? El primer día De la semana Los judíos Tenían el día Sábado Para respetarlo Y aquí le respondo A la gente ¿Por qué los católicos No guardan El día Sábado? Porque el evangelio De San Marcos Capítulo 16 Versículo 1 Dice Que el primer día De la semana Nuestro Señor Resucitó Y el sepulcro Estaba vacío Los judíos No creían En la resurrección De Cristo Celebraban el sábado Porque era el día De descanso Con Jesucristo Los cristianos Empiezan El primer día De la semana A recordar A Jesucristo Porque fue el día En que Cristo Resucita Y vence la muerte Y sale del sepulcro No es el sábado Es el domingo El primer día De la semana A la salida Del sol Se dirigieron Al sepulcro Las mujeres Al salir El sol Bien madrugadora Bien tempranas Se dirigieron Al sepulcro Escuchen Por el camino Se decían Unas a otras ¿Qué pensaban ellas? ¿Cuál era la manera De pensar? ¿Qué decían ellas? Vamos a ver Vamos a encontrarnos A Jesús resucitado Vamos a encontrarnos Con el Salvador ¿O qué pensaban? Oigan ¿Quién nos quitará La piedra? ¿Qué era lo que pensaban? ¿Quién nos quitará La piedra? ¿Cuál era el problema Que tenían? ¿Quién nos quitará La piedra? El problema Que las mujeres Tenían Era una piedra Y no una piedrita Una piedrota Y era una piedrota Bien grande Y la piedra No podía ser movida Y las mujeres No podían quitarla La piedra Tenía guardias La piedra Tenía custodias Era algo Humanamente Realizado Inmovible Y dicen las mujeres ¿Y quién nos va a quitar La piedra? ¿Quién nos va a quitar El obstáculo? Es decir Para ver a Jesucristo Era imposible Para poder Encontrar a Cristo Y llevar Lo que ellas llevaban No era fácil Para que las mujeres Pudieran entrar Al sepulcro Y pudieran llegar Hasta donde el Señor Para que las mujeres Pudieran Encontrarse Con el resucitado No era fácil Y por eso decían ¿Quién qué? Nos quitará La piedra Enseñanza Si ustedes Y yo Queremos ver A Dios Y las cosas De Dios Nos vamos A encontrar Con piedras Si ustedes Y yo Queremos Encontrarnos Con Cristo Y vivir Con Cristo Nos vamos A encontrar Con piedras Piedras Son obstáculos Piedras Son barreras Piedras Son todas Aquellas Cosas Que van a hacer Que ustedes Y yo No podamos Comunicarnos Con el Señor La piedra Es su esposo Que no le deja Ir a la iglesia Que se planta Y le dice Usted no va A la misa Porque yo soy Su marido Y mando Y punto La piedra Son sus hijos Que están pequeños Y le dicen A usted Mamá No no deje El sol Y se ponen A berrear Y a llorar Y si van A la misa Le hacen Tremendo espectáculo Y a usted No le quedan Ganas De ir a la iglesia La piedra Son esos familiares Protestantes Que tiene usted En su casa Que a pesar De usted Ser católico Y manifestar Su fe Andan Del timbo Al tambo La piedra Son los amigos Que usted sabe Que tiene que casarse Por la iglesia Y se obstaculicen Y le dicen El que se casa Se enfaba Y el que se casa Pierde el tiempo Yo conozco Parejas que se casaron Y ahora viven Amancebados Ahora viven casados Y vivieron un mes Dos meses Y se separaron Se dejaron Y nosotros Tenemos 40 años Aquí viviendo En concubinato Y somos felices Y somos contentos La piedra Son los amigos Lo que dijo Jesucristo Si tu pie Si tu ojo Si tu mano Te hace pecar Arráncalo Y tíralo Lejos Esa papapicha Que te está Destruyendo Dañando Esa es la piedra Que te está acabando Esa persona Que está acabando Contigo Es la piedra Cuantas piedras Nos imposibilitan Nos quitan La posibilidad De ver a Jesucristo Nos quitan El deseo De ver a Jesús Y aunque nosotros Queramos Como las mujeres Diremos Quien nos quitará Esta piedra Es decir Ese obstáculo Es decir Esta persona Que entorpece Es decir Esta puerta Que está cerrada Hay mucha gente En el mundo buena Hay mucha gente En el mundo excelente Hay muy buenos cristianos Pero que las piedras Y los obstáculos Le imposibilitan Ver a Jesús Es necesario Que ustedes y yo Quitemos las piedras Los pretextos Las excusas Las excusas Que nos impiden Ver a Jesús La dificultad El pensamiento Lo que las mujeres Tenían en su mente Era Quien nos va a quitar La piedra Quien quitó La piedra Los ángeles De Dios Cuando Cristo Resucita Quita todo Impedimento Es como Por ejemplo Cuando Jesús Estaba en el agua En la barca Con sus discípulos Jesucristo El Señor Jesucristo Nuestro Salvador Estaba a bordo Dormido Y los apóstoles Lo despertaron Y le dijeron Maestro Sálvanos Nos estamos Ahogando Jesús agarró Reprendió al viento Al mar Calmó Todo E hizo que se Desapareciera Todo obstáculo Jesucristo Es el que quita Las cosas Las quita Las barreras Calmó todo Y le dijo Hombre de poca fe Cuando te vengan Los problemas Y las dificultades Son piedras De tropiezo Que tienen Y es Jesucristo El Señor El que las quita Es Jesucristo El Señor El que las desaparece No las quita Un brujo No las quita Un curioso No las quita Un despojo No las quita Un baño De callaquito morado No las quita El que le fumen Tabaco No las quitan Aquellos que Adivinan el futuro Las piedras Y los obstáculos No los quita El dinero No los quita La fama El poder El placer Las piedras Para ver a Cristo Los obstáculos Los quita Los quita el mismo Cristo Cuando ustedes Y yo Nos encontramos Cuando nos ponemos En camino Los demás apóstoles No se aparecieron Valientes mujeres Que de mañana Se levantaron Habiendo guardia Habiendo soldados Habiendo custodia Habiendo piedra Habiendo lo que había Las mujeres dijeron Estos apóstoles Son bien cobardes Nosotros vamos Para allá Pero en el camino Se dijeron ¿Quién nos quitará La piedra? ¿Se acuerdan De Pedro? Que estaba Sobre el agua Tuvo un acto De fe Lo que tuvieron Las mujeres Señor Si eres tú Mándame Que vaya allá Yo quiero ir Donde estás tú Por favor señor Y le dijo Jesús Vente Pedrito Pedrito Camina Y se bajó Pedrito Y se puso A caminar Sobre el agua Mijito Después Perdió la mirada En Cristo Empezó a ver El viento Empezó a ver El mar Empezó a ver Las olas Y dijo Vigen Santísima Sálvame Señor Que me estoy hundiendo Jesús le echó Un regaño Las mujeres Tenían su mirada En Cristo E iban Hacia Cristo Pero por el camino Se acordaron Y quien me va a quitar La piedra Así somos los católicos Comenzamos con frío Y vamos con todo Hacia Dios Y de repente Se aparece un obstáculo Y ya me voy De la iglesia ¿Por qué? Porque es que el cura Me regañó El padre José Gregorio Me regañó Yo me voy de la iglesia Y el padre Cristóbal No me atendió Y el padre Miguel Ángel Le dije que viniera Y no vino Me quedó mal Y el padre Marco Dijo que venía a confesar Y nunca llegó Pues me voy De la iglesia Eso es una piedra Grande Pero no debe ser Impedimento Para que usted Se acerque a Cristo Ni los malos curas Ni los malos sacerdotes Ni los mismos cristianos Pueden impedirnos Ver a Cristo La mujer dieron ¿Qué fue lo que dieron? ¿Quién nos quitará La piedra De la entrada Del sepulcro? Al llegar Vieron Que la piedra Ya estaba quitada ¿La piedra qué? Ya estaba quitada ¿Cuál era el miedo De las mujeres? Que había una piedra ¿Cuál era el miedo De los apóstoles Que habían guardias? ¿Cuál era el miedo De los apóstoles Que lo estaban persiguiendo? ¿Cuál era el miedo De los discípulos? Que los agarraran Que se los llevaran presos Que le dieran una paliza Que le pasara lo mismo ¿Se acuerdan de Pedrito? Que le dieron Tú eres uno de ellos No, yo no lo veo Otro Tú sin duda sí No Ay, Pedro Lo vimos con Jesús Va a decir que no No ¿Cuál era el miedo? Que había persecución Que todo estaba Recién sucedido Viernes, sábado Era domingo de madrugada ¿Qué iban a salir? Estaban asustados Es lo que dice San Juan Llegado el día De la resurrección Los discípulos Tenían las puertas Cerradas Por miedo a los judíos Se presentó Jesús Y le dijo La paz esté con ustedes Tanto las mujeres Como los discípulos Tenían miedo Pero valientes mujeres Que dijeron Nos vamos En el camino Acordaron de la piedra Dijeron No importa Así nos vamos En el camino Se arreglan las cargas Y cuando llegaron Dijeron Nahuara Ya movieron la piedra Qué facilito No había guardia No habían piedras Porque se pusieron En camino Porque fueron A buscar a Jesús Eso es lo que Celebramos hoy Jesucristo resucitado Que nos dicen Vengan No importan las piedras Vengan No importan los obstáculos Vengan Síganme No importan los malos curas Vengan detrás de mí No importan los escándalos Vengan detrás de mí No importan los malos cristianos No importan las malas miradas No importan los señalamientos No importan las críticas Que te hagan No importa lo que el pueblo La gente diga Usted Ven a seguirme Ven a seguirme Ven detrás de mí Es lo que hizo Pedro, Santiago, Juan Los apóstoles Dejándolo todo Siguieron a Jesucristo Se fueron detrás de Jesucristo Hoy la palabra de Dios Nos enseña Que María Magdalena Y las otras mujeres Tenían un valor grande Unos guáramos grande Un entusiasmo grande Por seguir a Jesús Tres días tenían Si ver al Maestro Y fueron a buscarlo Aunque estaba en el sepulcro Aunque en su mente decían Ya se murió Se está dañando Se está pudriendo Pero vamos a encontrarnos Con él Ellas no sabían Que Cristo había resucitado Y en su mente Y en su corazón Estaba la tristeza A flor de piel Que decía Cristo murió Ya vamos a embalsamar el cuerpo Para que no huela tan a feo Y la gente pueda venir a verlo Y eso era permitido Y se podía ver El féretro Se le colocaban inciensos Se le colocaban aromas Para que oliera bien Y no olieran tan mal Los momificaban Los apretaban Y los colocaban Con vendas ¿Se acuerdan de Lázaro? Ya el cuarto día Lleva varios días Ya huele mal Así tenían Las mujeres en la mente Y cuando llegaron Para allá A ver a Jesús No lo encontraron ¿Cuál fue la sorpresa? Que la piedra Fue movida Cuando usted busca a Dios Las piedras Los obstáculos Se quitan Oigan A pesar de ser muy grande Entraron en el sepulcro Y vieron a un joven Vestido con una túnica blanca Sentado en el lado derecho Y se llenaron de miedo Cuando llegaron al sepulcro Se vieron que la piedra Era muy grande Y se movió Los obstáculos Aunque sean grandes Se quitan en el nombre De Jesús Vieron a un joven Sentado allá En el sepulcro Y se asustaron Dos mujeres Que estaban En el sepulcro Solitas En el sepulcro No se podía ir Y si usted iba Y tocaba un muertico Que era lo que iban a hacer ellas Quedaban contaminados Es decir Impuros La impureza Cuando tocaba un cadáver Se acuerdan Cuando bajaba una persona De Jerusalén a Jericó Y se encontró A uno medio muerto Ensangrentado Pasó el levita Le dio la vuelta Pasó el sacerdote Le dio la vuelta Vino el samaritano Lo recogió Se lo llevó La ley decía Que si había un muerto Usted no lo tocaba Y esos lugares No se visitaban Y esos lugares No eran frecuentados Pero las mujeres Amaban tanto a Cristo Que no le importó Los apóstoles Se quedaron allá Porque no querían Perder la purificación Y porque tenían miedo Cuando llegaron allá Vieron que en el sepulcro Estaba una persona Una persona Escuchen bien Y se llenaron de miedo Oigan Pero él les dijo No se espanten No se asusten Era un joven Le dijeron No te espanten Buscan a Jesús De Nazaret Ustedes vienen a buscar A Jesús Ustedes vienen a buscar A Jesucristo De Nazaret Eso era lo que ellas buscaban Y aunque el ángel Podría saber Que iban a buscar a Jesús Le hace la pregunta Vienen a buscar a Jesús Y miren la respuesta De las mujeres El que fue crucificado No está aquí Ha resucitado La respuesta de las mujeres Sí, a ese lo venimos a buscar Él no está aquí Ese que fue crucificado Ha resucitado Y es lo que hoy recordamos La resurrección De nuestro Señor Benditas mujeres Que fueron a buscar A Jesús En el sepulcro Y no lo encontraron Y salieron corriendo A toda prisa A comunicar la noticia Fueron las que no tuvieron miedo Las que no tuvieron Ningún temor No tuvieron ningún obstáculo Y salieron a encontrarse Con Jesucristo Ojalá que las mujeres Fueran así hoy día también Mujeres de fe Mujeres valerosas Que lleven a sus hijos Que lleven a sus esposas A su familia Las cosas de Dios Para que se encuentren Con Cristo el resucitado ¿Cuántas mujeres Perdieron la fe? ¿Cuántas mujeres No se acercan a Cristo? Y hombres Pior todavía Que tampoco quieren Acercarse a Dios Jesucristo Aquí en el sepulcro No está Ha resucitado Es lo que hoy recordamos Es lo que hemos pasado Estos días Es lo que estamos festejando Es lo que estamos celebrando La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Que no hay piedra Que le destruya el paso Que no hay piedra Que no lo deje salir Que no hay obstáculo Que no lo deje ser libre Es lo que hoy recordamos Jesucristo Ha resucitado Miren el sitio Donde lo habían puesto Vengan para que vean Donde lo habían puesto Ahora Vayan a decirle A sus discípulos Y a Pedro Él irá delante De ustedes A Galilea Allá lo verán Como Él les dijo Ahora Venga para que vean Aquí en el sepulcro No está Él resucitó Vayan a decirle A sus discípulos Y vayan a decirle A uno en especial ¿Cómo se llamaba ese? Vayan a decirle A sus discípulos Y A Pedro ¿A quién? A Pedro A Pedro Al que Jesús Le dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Mateo 16, 18 Al que Jesús Un día le dijo Simón, Simón El diablo Satanás Ha pedido Para zarandearle Permiso Pero yo he rodado Por ti Para que tu fe No se venga abajo Lucas 22, 31 Aquel que Jesús Le dijo Apacienta mis ovejas Apacienta mi rebaño Apacienta mi cordero Lo dejó como Papa Como cabeza Como encargado De la iglesia Que no fue capaz De llegar al sepulcro Porque estaba Lleno de miedo Y porque al sepulcro No podía entrar Por ser judío Porque se contaminaba Vayan a decirle A Pedro Y a los discípulos Que nos vamos a ver En Galilea Las mujeres Las mujeres Fueron por Jesús Muertos Se encontraron Con la noticia Porque ni lo vieron Se encontraron Con la noticia Que Jesús Había resucitado Vamos a ver Si las mujeres Se van O se quedan llorando Vamos a ver Si las mujeres Creen O se quedan Incrédulas O vamos a ver Si las mujeres Dicen como Tomás Si yo no veo El cuerpito De Jesús Si yo no veo A Jesús Si yo no veo Al Señor Que está aquí Si yo no lo veo Pues no creo O me lo muestra O no voy Vamos a ver Miren Cuando las mujeres Escucharon La palabra De aquel hombre Joven Ahora vayan A decirles A sus discípulos Y a Pedro Él irá Adelante de ustedes A Galilea Allá lo verán Como Él les dijo Allá lo verán Se fueron Las mujeres Corriendo A toda prisa A decirle A su discípulo Y a la gente Que Jesucristo Había resucitado Que Él Lo había dicho Que Él Lo había anunciado Voy a morir ¿Se acuerdan De Mateo 16 Por allá Del 20 En adelante 23 Por ahí El Hijo Del Hombre Tiene que padecer El Hijo Del Hombre Tiene que sufrir El Hijo Del Hombre Va a morir El Hijo Del Hombre Va a ser entregado Va a morir En mando De los hombres Pedro Pero lo llamó Es para Jesús No No lo permita Dios ¿Cómo le ocurre A usted decir Que va a morir Y padecer? Jesús le dijo Apártate de mí Se los dijo Va a morir Y al tercer día Resucitar Ellos lo vieron Morir Pero no creyeron En la resurrección Y el hombre Le dijo A las mujeres Vayan a comentarle Vayan a decirle Vayan a contarle Y las mujeres Se fueron A toda prisa A decirle Y otro pasaje La escritura dice Y llegaron Donde estaba Pedro Y donde estaba El discípulo amado Y le dijeron Ha resucitado el Señor Y se nos ha aparecido Y salieron corriendo Pedro y el otro discípulo Y llegaron a la tumba Y se encontraron Como dijeron Las mujeres Pero todavía no creyeron Hasta que por allá San Juan 20 Llega a decir Que estando reuniendo Los discípulos Se apareció Jesús A puertas cerradas Y se encontró con ellos La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es un acto de fe Hoy día Y si termino con esto Me da risa Porque El otro día Decía Un video Que miraba Los científicos Destaparon La tumba De Jesucristo En pleno siglo XXI Y se encontraron Cosas asombrosas Y empezaron A nombrar Que los huesos De Cristo Que el cuerpo De Cristo Que como era Cristo Mentira No encontraron Nada El sepulcro Está vacío Los invito Cuando tengamos La oportunidad Vamos a una Peregrinación Allá en Israel Uno de los lugares Más visitados Y más frecuentados Por la gente ¿Sabe cuál es? El sepulcro De nuestro Señor Jesucristo Y cuando usted Llega al sepulcro Entra Y se encuentra El lugar Donde estaba El ángel Y pasa un poquito Allá Y hay una Piedra De unos Dos metros Larga Donde colocaron El cuerpo De Cristo Dentro del sepulcro Y esa Piedra Y ese sepulcro Está vacío Jesucristo Ha resucitado Jesucristo No está ahí Vayan a decirle A Pedro Vayan a decirle A los discípulos Que el Señor Que el Señor Ha resucitado Esa es la noticia Ese es el encargo Que Jesús Nos ha hecho Por eso En este día Que hoy recordamos De la resurrección Del Señor Es para que ustedes Se enteren Para que ustedes Sepan Que nuestro Señor Resucitó Que no está muerto Que no está en una tumba Que ha resucitado Y que la piedra Y los obstáculos Él mismo La ha quitado Para poder Elevarse al cielo Vinieron los ángeles A acompañarle Cristo fue resucitado Por Dios Lo mataron Los judíos Y nosotros Nos alegramos No por la muerte Por la resurrección Por eso La fiesta más grande De toda la iglesia La celebramos En el día de hoy Tan importante es Que la iglesia Nos enseña Que no ir a misa Hoy Es pecado mortal Y hoy todos Debemos participar De la celebración Y festejar Con alegría Y festejar Con entusiasmo Esta gran celebración Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Queridos hermanos Vamos ahora A bendecir el agua Vamos a pedirle a Dios Que bendiga el agua Cuando la liturgia Nos enseñan Que cuando hay bautizo Se bendice el agua Bautismal Con la que van a ser Bautizados los niños Hoy vamos a bendecir El agua Como no hay bautizo Solamente se hará La bendición del agua Para que es el agua Bendita No es para Llevársela a los brujos Para que es el agua Bendita No es para Colocarle el agua A los niños No es para que usted Se ponga a inventar Con brujería Con hechicería Y magia El agua Bendita es para Cuando usted Este enfermo Pueda tomar Y pedirle a Dios Que le conceda la salud Cuando hayan problemas En el hogar Ruidos Sibuya Usted puede utilizar El sacramental Y rociar la casa Con el agua Bendita Mientras que reza El Padre Nuestro Y el credo El agua Bendita No es para Superstición Voy a agarrar el agua Y la voy a guardar A ver cuánto tiempo Dura bendita No El agua Bendita Es para nosotros Un sacramental Es algo sagrado Que respetamos Oremos Queridos hermanos A Dios Todopoderoso Para que bendiga Esta agua Cuando usted Vaya al templo El día de hoy Recuerde llevar Un sirio Una velita Que va a bendecir El sacerdote Recuerde llevar Una velita Y recuerde también Llevar agüita Una botellita De agua Y el Padre Hará esta oración En el templo Al igual que El domingo De Ramos Se bendijo El ramo Y usted lo puede Tener en su casa Para un caso De emergencia Hacer una oración Por algún enfermo O alguna persona Que esté muriendo Pidamos Queridos hermanos A Dios Señor nuestro Que se digne Bendecir esta agua Con la cual Seremos rociados En memoria De nuestro bautismo Y que nos Renueva interiormente Para que Permanezcamos Fieles Al espíritu Que hemos recibido Señor Dios Frescura Frescura y limpieza Nuestros cuerpos Tú Da la vida Da la vida Da la vida nueva Nuestra naturaleza Corrompida por el pecado Que esta agua Nos recuerde ahora Nuestro bautismo Y nos haga Participar De la alegría De nuestros hermanos Que han sido Bautizados En esta Pascua Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos ahora A rociar Con agua Bendita Se bendice El agua Y se rocía Al pueblo Para que esta agua Bendiga a cada persona Para que esta agua Bendiga a cada persona Y nos bendiga A cada uno De nosotros Dame del agua Que brota Para la vida eterna Dame del agua Que brota Para la vida eterna Del agua Que le diste A la mujer Samaritana Del agua Que le diste A la mujer Samaritana Queridos hermanos Por medio del bautismo Hemos sido Hechos partícipes Del misterio Pascual de Cristo Es decir Por medio del bautismo Hemos sido Sepultados Con él En su muerte Para resucitar Con él A la vida nueva Por eso Culminando Nuestro camino Cuaresmal Es muy conveniente Que renovemos La promesa De nuestro bautismo Con las cuales Un día Renunciamos A Satanás Y a sus obras Y nos comprometimos A servir a Dios En la Santa Iglesia Católica Yo les voy a preguntar Yo les voy a preguntar A ustedes Ustedes De su casa De su asiento Donde se encuentre Van a renunciar Yo les voy a preguntar ¿Renuncian a Satanás? Y van a decir Si renuncio No diga Si renunciamos Porque si el esposo Que tiene al lado No quiere renunciar Entonces no renuncie Por él Renuncia Por usted mismo Queridos hermanos Ustedes Renuncian A Satanás Si renuncio Renuncian A todas Sus obras Si renuncio Renuncian A todas Sus seducciones Si renuncio Queridos hermanos Profecemos nuestra fe Pregunto ¿Ustedes Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Si creo ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació De la Virgen María Padeció Murió por nosotros Y resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre? Si creo ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna? Si creo Digan Que Dios Todopoderoso Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos liberó Del pecado Y nos ha hecho Renacer Por el agua Y el Espíritu Santo Nos conserve Con su gracia Unidos a Jesucristo Nuestro Señor Hasta la vida eterna Amén Queridos hermanos Vamos ahora A pasar Al siguiente A la siguiente Paso De la liturgia Vamos a la liturgia Eucarística Junto al pan Y junto al vino Presentemos Nuestra vida Nuestras familias En esta Pascua De resurrección Les invitamos A preparar El altar Y ustedes De su casa Puede presentar También su ofrenda Si lo desea Unidos al pan Y al vino Presentemos Todo lo que somos Y tenemos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Oren queridos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oremos Oremos Recibe Señor Las súplicas De tu pueblo Junto con los dones Que te presentamos Para que los misterios De la Pascua Que hemos comenzado A celebrar Nos obtengan Con tu ayuda El remedio Para conseguir La vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Todos ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Pero más Que nunca En esta noche En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta efusión Del gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual En esta misma noche Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y reunida aquí En la noche Santísima En el día Santísimo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Su Santidad Francisco Con nuestro Obispo Su Excelencia Jesús Alfonso Guerrero Y todos los Sacerdotes Que cuidan De tu pueblo Llévala a su Perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Todos Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día La gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con Todos ustedes Y con su espíritu Como hermanos Compartan Un abrazo De paz Desde Venezuela Le mandamos Un abrazo En la distancia Para todos Los queremos Mucho Y felices Pascua de resurrección Usted le va a decir A su hermano Jesucristo Ha resucitado Y su hermano Le va a responder En verdad Ha resucitado Démonos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos, danos la paz Hermanos, sé aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya basará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Muy temprano en la mañana, antes que saliera el sol María Madre de Santiago salió de su habitación Rumbo hacia el sepulcro donde estaba el Señor María Magdalena acompañaba la misión Con aroma entre sus manos y con un cierto temor Encontraron el sepulcro con la piedra en su exterior ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo han puesto? Resucitó Resucitó El Señor ya no está aquí Resucitó Venció Venció a la muerte Venció a la muerte El Señor ya no está aquí Resucitó Resucitó Que sorpresa se llevaron Al llegar y no encontrar Aquel cuerpo destrozado Por los golpes que sufrió Al contrario Al contrario Encontraron A un joven que anunció Que el Maestro Que el Señor De la muerte se libró Con temor y con asombro Ellas fueron a avisar Que el Cordero sin pecado Ha cumplido con su amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo han puesto? Resucitó 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 El Señor ya no está aquí Resucitó Resucitó Venció a la muerte Venció a la muerte El Señor ya no está aquí Resucitó 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 ¡Oremos! Infunde, Señor, el Espíritu de tu caridad, para que saciados con los sacramentos pascuales vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Invito a los hermanos sacerdotes a impartir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecidos de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su unigénito. Amén. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. El Señor ha resucitado, en verdad ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. ¡Aleluya, aleluya! Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó.